Por pedido de los vecinos, una gruta de la Virgen de Itatí en un lugar donde era un basural habitual y encima frente del SAP de acá del barrio Itatí en esta campaña de gestión de residuos sólidos en la cual estamos eliminando los basurales de la ciudad que bueno, que no es una tarea fácil, pero que exige tiempo, concientización y la decisión que es lo que estamos llevando adelante. Es un aporte muy importante, todo lo que tenga que ver con la no proliferación de mosquitos, de alimañas o todo ese tipo de cosas, además hace a una vida más saludable. Saben de nuestro compromiso con la sustentabilidad ambiental y sobre todo con la salud de los vecinos en un trabajo que se complementa con la gestión de residuos, más todo el trabajo sanitario que estamos haciendo en toda la ciudad junto con la provincia. Ya se ha hecho en alguno, tenemos el ejemplo allá en el barrio Juan de Vera, ahora acá y vamos a seguir, vamos a continuar. Estamos trabajando, ustedes saben duramente, con el tema ambiental, la generación de los puntos verdes en varios lugares de la ciudad. Estamos queriendo cambiar el perfil de recolección, ir a una recolección diferenciada y todo eso en beneficio de los vecinos y de lo que sería la limpieza de la ciudad. Nosotros tenemos que uno de nuestros ejes es la sustentabilidad ambiental, así que vamos a seguir ese camino. Estamos adheridos a la red argentina de municipios contra el cambio climático. Estamos acompañando la gestión de residuos sólidos urbanos que realiza el gobierno de la provincia en toda la provincia. Así que por supuesto que vamos a seguir en este camino de la sustentabilidad ambiental. Ustedes saben que el trabajo de limpieza y recolección de los pluviales de la ciudad, encontramos todo tipo de residuos obstruyendo los pluviales, muchos de los cuales obstruidos totalmente y mucho tiene que ver con plástico, cartón y todo tipo de residuos que se vierten a los pluviales. Entonces esta campaña también influye claramente en que no se vuelvan a tapar esos ductos que es tan importante cuando hay lluvias. Fue una gestión en conjunto con los vecinos que solicitaron eso, estaban decididos a la erradicación del basural y que sugirieron que la mejor forma era hacer esta gruta con la imagen de la Virgen de Itatí. La verdad que este es un día muy satisfactorio para nosotros, es un proyecto que lo teníamos hace unos meses, salió bastante rápido y la verdad que para nosotros es buenísimo por el tema que somos un centro de salud donde teníamos hace años un basural y ahora lo estamos erradicando, gracias a Dios. Los vecinos tan comprometidos, el padre de la capilla, el padre Nelson, el delegado del barrio, la verdad que es un proyecto entre todos y gracias al intendente también que supo de todo esto, de esta gruta, por la salud, por todo el tema del dengue que está habiendo en estos momentos, nos ayuda muchísimo, la verdad que muy contenta y gracias al intendente, a los vecinos. Bueno, nosotros tenemos un área programática que es del barrio Itatí, el barrio Seminario y Plácidos Martínez. Son barrios muy grandes donde la gente acude todos los días, la sala está abierta de lunes a viernes, de las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Contamos con servicios de odontología, medicina, otorrino, laringología, cardiólogo, ecografista, esos son médicos itinerantes que vienen a nuestra sala, pero la verdad que es una sala muy completa donde la gente se puede acercar, hacer sus chequeos, retirar sus medicamentos, su leche y de todo. La verdad que es una sala bastante completa, gracias a Dios. Muy agradecida al señor intendente y a la gestión esta que por lo menos se preocupa en hacer esto, que es un bien para el barrio. Con esto pienso que va a mejorar el barrio, espero que los vecinos sepan comprender y entender y sacar a horario la basura, tenemos hasta las 7 de la mañana para sacar los residuos. Así que espero que colaboren, que les voy a agradecer mucho. Yo también voy a colaborar cuidando el lugar, esto es nuestro, es nuestro, así que tenemos que cuidar. Yo nací, me crié acá en el barrio y esto siempre existió y cada vez peor, cada vez peor, pero ahora con esto estoy más que feliz. Muchas gracias al señor intendente. Es una iniciativa de los vecinos, del SAP también, del barrio Itatí, y se enmarca ya no más en una acción para mitigar minibasurales, sino que esto ya está dentro de un programa, que es un programa sustentable del municipio, que se llama Programa de Mitigación de Minibasurales, que lo vamos a ejecutar en este año 2020. Y esta es la primera acción enmarcada dentro de este programa, y hoy se transforma en una gruta al servicio de los vecinos, y obviamente es un espacio recuperado. De iniciativas surgen un trabajo conjunto entre las delegaciones que comprenden esta barriada populosa, el municipio, por supuesto, que lo contiene, y la gente del barrio, ¿no es cierto?, que es la que trae la iniciativa, y a través de este programa de mitigación de basurales, hoy podemos hacer realidad esta transformación.